¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la fiesta anual de frutas de Pumbadis! ¡Nosotros traemos una fiesta de todas las frutas ricas! ¡Eso es correcto, chicos! Cada año todos nos reunimos y nos vestimos como... ¡Nuestra favorita! ¡Fruta! ¡Hey, miren! ¡Plátano soy yo! ¡Soy amarillo y rico, sí! ¡Les fascino a los monitos! ¡Su favorita soy yo! ¡De frutas te contaré lo que sé! ¡Frutas! ¡Frutas! ¡Para ti muy bueno es conocer! ¡Delicioso! ¡Frutas! ¡Una favorita hay rica es! ¡Oh, sí! ¡Una fiesta de frutas haré! ¡Hola! ¡Soy la naranja! ¡Un árbol! ¡Frutas! 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 ¡Frutas!